Blacklist número 4, si señores, ya ahora nos enfrentaremos ampliamente y con gran confianza contra el Rasta Recordemos que tiene un Dodge Viper color verde, son 3 pruebas para él y ya me he tomado buena confianza con el carro que tenemos Esperemos que el Viper no nos sorprenda ingratamente, ¿no? Es un carro bonito Se dice que de la gama alta el Dodge Viper fue uno de los más económicos, fue descontinuado por no contar con frenos ABS Pues que eran ya obligatorios para la seguridad 2, 1 y arrancamos contra el Viper, démosle un toquecito de saludo y continuamos la carrera Bueno, como siempre el Lamborghini muy confiable, un carro muy estable, un carro que se pega muy bien al piso por el perfil bajo que tiene Y pues nada, si ganamos el Dodge Viper seguro lo vamos a probar en una carrera a ver que tan bueno resulta ser, ¿no? Bueno, es una carrera no es muy larga, no es muy larga, es de radar A estas alturas los oponentes ya se saben todas las atajos, todos los achiques que hay en la pista Y empezamos ganando, muy bien, muy bien La idea aquí es... ¡Oh! ¿Qué me pasa? ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Y todo el mundo va a ver la torpeza con la que manejo Bueno, todo el mundo no, los 20 que siempre miran el video Gracias a todos los 20 o 25 que ven los videos sin falta Ya sé que cuando ponga el Guild War 2 de pronto va a subir un poco más el nivel de audiencia Pero pues nada, ahorita termino de hacer toda la saga del Most Wanted La termino y me pongo juiciosamente al Guild War 2 Que el Guild War 2 sí requiere una edición mucho más compleja De hecho el Guild War 2 es un juego que yo preferiría grabarlo Grabar todo lo que hago durante el juego Y después lo edito Porque... Bueno, ¿por qué? Porque realmente no es muy agradable estar ahí todo el tiempo estático en el Guild War 2 Como les decía anteriormente Tal vez uno tiene una misión, tal vez uno tiene algo que hacer Y no sale como uno esperaba, se cae el servidor Como uno juega el Guild War 2, digamos, no por 15 minutos No por 5 minutos como algunas veces he jugado en el Mod Wanted Si no, uno lo juega por mucho más tiempo Pues se pone un poco incómodo el hecho de que ustedes estén viendo esas partes aburridas O esas partes cortadas Entonces mejor cojo todo y hago al final una reseña de lo mejor que se hizo Pues la verdad aún estoy bastante crudo con el Guild War 2 Estoy muy, muy, muy crudo porque no he entrado ni a los campos de batalla ni nada de eso Bueno, ¿cómo era de esperar si aquí ganamos? Tan modesto, ¿no? Aquí ganamos y vamos con la siguiente carrera a ver qué nos trae De seguro nos va a ir muy bien Nos va a ir muy, muy bien Ay, por favor, esto es delicado Aquí en estas pistas siempre me da mucho nervio porque... Porque un pequeño error y ya se acaba la carrera Son carreras muy cortas pero... Eso es Vamos con calma, con tranquilidad Vamos, vamos Eso es que no se nos atraviese nadie Aunque es un poco difícil Menos mal no íbamos muy rápido Bien, creo que la ganamos Entre comillas, sin problema Y nos vamos con la última pista a ver qué nos trae Otra de radar Es la última oportunidad que él tiene para salvar su honor y dignidad Pero nada No le va a ser tan fácil He cambiado un poco el color del carro Porque la policía ya me tenía cinco estrellas encima Ya no podía moverme por ningún lado porque la policía estaba detrás mío Así que ni modo, me tengo que cambiarle un poco el color Cambiarle el perfil de la carrocería Pero pues ya está bien de nuevo Todo me gustan estas carreteras así que son bastante largas Que son... Que prestan para que uno alcance los 300 en adelante Digamos aquí y vamos sobre los 300 Vamos a 320 320 Imaginen 324 alcanzamos 327 328 336 338 Imaginen Es muy buena velocidad Oh Pero sigo ganándole ¿Qué pasará? Digamos con... Creo que el mejor auto que se ofrece ahorita en el juego Es el Porsche Carrera ¿Qué velocidad alcanzará? Cuando... Antes de terminar el juego seguramente seleccionaré el Porsche Carrera Y lo pondré a full de todo Y competiremos A ver qué tal nos va No, está sencillo, está sencillo Relativamente sencillo Tal vez porque tengo un muy buen auto Tal vez porque la pista se adapta a lo que a mí me gusta Como a mí me gusta correr Y creo que por eso llevo... Llevo bolas de ganar, ¿no? Además que en estas de radar Yo siempre procuro así me de contra el muro Tomarla... Tomarla a toda velocidad que pueda Eso es Y ya le empezamos a tomar la suficiente velocidad Como para no... Como para no preocuparnos Por si llegamos antes Eso es Bien Ganamos las tres competencias Ahora nos vamos a seleccionar el marcador Vamos a ganarnos el carro de... Del Rasta Creo que no hay forma de volver a jugar Por los carros que no ganamos nunca, ¿no? Perfecto, tarjeta rosa La ganamos, queridos amigos de YouTube Y... Vamos a ver quién es el siguiente ¡Ah! Este... Este hablador es de... Es de los de Razor ¿Razor? ¿Cómo se dice? Razor Bueno El que tiene un Aston Martin Me acuerdo muy bien que él tiene un Aston Martin Que con él corrimos cuando él tenía un carro amarillo Creo que era un super amarillo Y ahora tiene un Aston Martin Bien No hay ningún problema Vamos a enseñarle a manejar a este Que estén bien amigos de YouTube Gracias por...